La composición paritaria de la Convención Constitucional en Chile es algo muy nuevo en el derecho comparado, es decir, por lo que yo sé, no existen experiencias parecidas. A veces hubo cuotas de mujeres, escaños reservados, pero en Chile se escogió un sistema donde existe, se asegura una verdadera paridad dentro de la Convención Constituyente. Así, yo pienso que por primera vez vamos a vivir esta experiencia de una Constitución cuya escritura ve las mujeres como protagonistas, algo que nunca se ha dado. Así, las mujeres seguro van a jugar un papel muy importante porque van a representar la mirada de los constituyentes. Tendremos que hablar de los constituyentes y las constituyentes de verdad en Chile. Y ellas se representan, van a representar no solamente las mujeres, es decir, ellas son elegidas en sus circunscripciones. Entonces, la mayoría de ellas pertenecen a partidos políticos, a pesar de que también hay candidaturas independientes. Algunas de ellas representan también los pueblos indígenas. Sí, es una representación múltiple y las mujeres elegidas tienen que dar voz, dar representación a múltiples instancias. Entre ellas, claro, también está el género. Esto es lo más nuevo y seguro que entre las demás instancias de la sociedad pluralista, las mujeres tienen que representar también las instancias de género y contribuir a una constitución con perspectiva de género. Pero, ¿qué en realidad significa esto? Yo pienso que es algo que podemos solamente verlo en la actuación de las constituyentes. Porque como no tenemos modelos comparados, sí, podemos decir que normalmente las mujeres constituyentes, hay libros, hay libros, hay estudios sobre ellas, representan las instancias de la igualdad de género en los procesos constituyentes. Pero imagino que una presencia tan importante de mujeres como la de Chile va a tener consecuencias, no solamente sobre la igualdad de género y temas que están estrechamente relacionados con los derechos de las mujeres. Es decir, que como es un número tan importante, seguro, su presencia va a tener una influencia también en las demás partes de la constitución, no solamente, por ejemplo, en la parte dogmática, pero también en la parte orgánica o institucional. Pero es algo verdaderamente nuevo, porque también a nivel teórico, esto no es mi especialidad, porque, claro, yo como constitucionalista estoy más en el derecho positivo, el derecho constitucional. Pero hay un gran debate entre las expertas de cuestiones de género sobre cuál puede ser en cualquier lugar, no solamente dentro de asambleas electivas, constituyentes, legislativas, pero también, por ejemplo, en los tribunales. ¿Cuál es el aporte de las mujeres? ¿Existe una especificidad a pesar de cuál es el origen de esta especificidad? Y allí, claro, hay un gran debate, es cultural, es biológica, es histórica, pero a pesar del origen también existe un debate sobre si hay algo especial en el que las mujeres pueden contribuir, pero esta es solamente una cuestión, solamente podemos ver lo que pasa en la realidad dentro de esa asamblea constituyente. Por eso es tan importante también para nosotros, por ejemplo, constitucionalistas en Europa, mirar lo que pasará en Chile. Si esto es un verdadero desafío para la convención constituyente en Chile, porque, como ya lo he dicho, no hay experiencias comparadas, es algo nuevo. No se puede mirar lo que ha pasado en otros países, porque nunca hubo un nivel de representación de mujeres verdaderamente paritario, como lo que asegura el sistema de elección en Chile. Pero lo que me parece importante a mí es el reglamento. Es decir, es el reglamento de la convención constituyente. ¿Qué pienso, si tomamos en cuenta este tema, puede tener una influencia bajo dos perspectivas? Primero, como seguramente las comisiones, sobre todo las comisiones temáticas, van a jugar un papel muy importante, porque como el punto de partida es la hoja en blanco, no hay proyectos que se introducen, sino es la convención misma que tiene que producir un proyecto. Y cómo se escribe un proyecto de constitución, claro, se empieza con comisiones, esto sí, tenemos experiencias en muchos países, se empieza con comisiones temáticas. Así, la composición de las comisiones, claro, tiene que ser paritaria, al igual que la convención constituyente. Eso es el primer elemento. Y no solamente las comisiones temáticas, sino también la mesa, y los comités o comisiones especiales. Siempre en los procesos constituyentes, un papel importante, lo desarrollan comités especiales, como el comité de redacción, o hay otros nombres que se pueden utilizar, pero comités que tienen que revisar el texto y trabajar con las comisiones temáticas y con el pleno al mismo tiempo. Como en un diálogo continuo. Así, también estos comités especiales tienen que tener una integración paritaria. Así, esto es el primer elemento. El segundo elemento que el reglamento podría desarrollar, pero aquí también estamos hablando de algo sobre el que no tenemos experiencias en realidad, sería intentar dentro de un comité como el comité de redacción u otros comités que trabajen de manera transversal en todas las materias, intentar evaluar, por ejemplo, los proyectos que salgan de las comisiones temáticas bajo una perspectiva de género y adoptar unos avisos, unos informes que evalúen, por ejemplo, los artículos que salen de una comisión temática bajo una perspectiva de género y que cuando se transmite al pleno el producto, por ejemplo, de la comisión temática sobre, no sé cuáles serán las comisiones temáticas que se van a establecer, pero podemos decir, por ejemplo, la comisión temática sobre órganos de garantías, mirando experiencias comparadas, en esta comisión temática, por ejemplo, saldrán algunas propuestas de artículos sobre el tema, que claro, después se pasan al pleno para que se adopten, se voten o se enmienden como es necesario. Y antes podría preguntarse, por ejemplo, un aviso a un comité, como un comité especial, un aviso sobre la perspectiva de género. Por ejemplo, para incorporar también dentro de otras partes de las constituciones, más allá de los artículos tradicionales sobre la igualdad de género, también esta perspectiva. Pero a mí me parece que un elemento importante, el momento en el que verdaderamente también este tema se decide o por lo menos se establecen las bases es el reglamento de la convención. Pero claro, para escribir estas normas dentro del reglamento es necesario un consenso amplio entre los partidos políticos sobre esta perspectiva. Que no sé si existe, parece que sí, porque se decidió este sistema tan único, tan extraordinario de elección de una convención paritaria. Así, quizá que exista también un consenso para incorporar dentro del reglamento normas que puedan apoyar la perspectiva de género. Yo pienso que lo más importante visto desde Europa es que los constituyentes y las constituyentes en Chile consideren la importancia de su experiencia sobre este tema, no solamente para Chile, claro, es una convención constituyente que tiene una importancia fundamental en Chile porque a través de la nueva constitución se está buscando un nuevo pacto social y esto es lo más importante. Pero imagino que no sé si todos tienen conciencia de lo importante que es para otros países. porque si Chile logra verdaderamente incorporar una perspectiva de género que es tan nueva en una constitución democrática de un Estado que es un Estado democrático y muy desarrollado con su tradición constitucional como es Chile, esto será verdaderamente algo importante también para el futuro de otros países imagino también en Europa donde en realidad en muchos países yo hablo desde Italia que seguro no es uno de los países más paritarios es un país donde existe una diferencia y una desigualdad enorme como lo muestran los indicadores y así poder tener este ejemplo es importante también para nosotras por ejemplo como constitucionalistas italianas así yo verdaderamente auspico que los constituyentes chilenos y las constituyentes chilenos tengan esta conciencia de lo importante que es para la igualdad de género en todo el mundo su experiencia